Reabre la embajada de Estados Unidos en Kiev, reanudó sus servicios después de cerrar durante un día debido a una posible amenaza de un ataque significativo. Ucrania dijo que Rusia llevó a cabo un ataque informativo y psicológico al difundir esta advertencia falsa de un posible ataque aéreo en la ciudad. ¡Suscríbete al canal!